¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es domingo... ¿Domingo qué? ¿Aquí estamos, niñas? ¿Quince? Domingo quince Sí Este... Pues estamos empezando nuestro día No tenemos planes de hacer nada, pero... Ya vamos a desayunar Vamos a desayunar ¿Y qué creen? La casa ya está bien limpia Alguien me ayudó Gracias, amor Gracias por limpiar la casa Algo quiere y no es dinero Sí, dejó todo bien limpio, miren 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 Sí, limpió Solo falta la cocina, pero... Aquí está mi chapaburito ¡Hola! ¡Hola! Ok, vamos a... Pensar Vamos a limpiar primero Vamos a limpiar primero ¿No? ¿No? Porque aquí tenemos un tiradero ¡Ja, ja! Mira cómo está el teléfono ¿Eh? Mira cómo está el teléfono Tengo todas las cosas que él fue a comprar y... Bueno, cómo, a ver Es pegamento Mami No, papi Puedo usar la parte Allá y... Vamos a lavar trastes Es lo... Es lo único Lo que no sea ni modo Ni jaspe no sea No, papi Vamos a backer ¿Verdad? No, papi No, papi No, papi Chucatáquí, 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 chucatáquí. Amor, ¿qué? ¿Y allá en California está igual de loco o más que aquí? Chucatáquí, chucatá. Yo creo que más. ¿Sí? Sí. Porque ayer aquí fui a la Walmart y no duré tanto en la fila. Pero aquí voy a buscar arroz, frijoles, camis. Arroz, frijoles, maseca y nada de eso. No sé si de verdad. ¡Cami! Yo no sé si de verdad sea tan serio esto o no. O no sé si nomás sea la gente que está así, toda alocada. Lo que no entiendo es por qué se llevaron todo el papel de baño. No dejaron nada. Bueno, yo ni iba a comprar, de todos modos. No creo que eso sea tan necesario. ¿Verdad? Chucatáquí. ¿Ya sé? Pero la gente sí. Sí está como bien apajada. Chucatáquí. Un paquete de chupilás. Chucatáquí. Es que con esa enfermedad no han dicho que yo diarrea. Entonces no entiendo. Mucha gente dice el coronavirus, pero no te han explicado cuáles son los niños. Creo que empieza con una gripe. La verdad no sé, pero aquí ya cerraron las escuelas. Ya donde va Camila ya no hay clases. En mi trabajo también ya está afectando bastante. En el aeropuerto no están chequeando ni nada. No es como dicen. ¿No? Solo te preguntan. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Y ya? Si les hubieras dicho no, no me siento bien. Me siento triste porque dejé a mi familia y te fui. ¿Verdad Camila? ¿Qué mi vida? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿A dónde se fue papi niña que nos dejó? En México. ¿México? No, no más fue California. ¿Para qué? A un margarito. ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? ¿Qué amor? No sé qué quieres niñera. Sí. Traigo jamón aquí. ¿Qué? Pues sí. Papi, papi. Pero hoy sí queremos ir a ver. A ver si. En la Winko encontramos frijoles y maseca. Eso es lo que va a hacer. ¿Dónde? Yo teniendo frijoles y maseca. Que sea lo que Dios quiera. Niño. Pues cierto. Nada más vamos a desayunar. Y ya puedo estar la... Ayer hice caldo de res y como nada más yo comí. Ahí está todo. Y pues yo creo que eso vamos a... A desayunar ahorita. Hay sangre en la carpeta. Pues tiraste un dulce, mejor di. No está tan loco, ¿verdad? Como pensamos. Hay de todo, la verdad, aquí. Hay de todo. Eso es lo que pasa. Es lo normal de gente. No. ¿Qué es lo que quieres ver, chico? ¿Frijoles, verdad? ¿Qué vamos? Sí. ¿Frijoles? Frijoles. No se ve que hay algo desgraciado, el papel de baño tal vez Pues ya salimos de la tienda, hoy sí No encontramos lo que fuimos a buscar Queríamos frijol, no había Arroz, tampoco había Maseca, no había ¿Qué más? Papel de baño no andábamos buscando, pero no había De todos modos En sanitizer no había, cloro Pero verduras un montón, no había pollo ni carnes, nada de eso hay Leche, nada, no sé que le vamos a dar a Sebastián La gente de verdad no piensa que Están haciendo las cosas mal Mal, creo que No están pensando en la gente que de verdad lo necesita Porque pues Sebastián sí necesita tomar leche y no encontramos ninguna Le vamos a dar agua de arroz, yo creo Le cocemos el arroz Y así se lo da un juguito de arroz Lo bueno es que sí tenemos arroz Y pues sí, las filas no nos tardamos casi nada La verdad todo tranquilo Como en otras partes pues que se ve que sí, la gente sí anda bien loca Aquí no Gracias a Dios no está tan mal todavía A pesar de que este es uno de los estados que según Hay más gente Ya Ya hay más casos pues De la enfermedad Pero Gracias a Dios todavía no está tan Las tiendas por lo menos no están tan mal Pues ya cambiando de tema ahorita voy a ir a sacarme las cejas Que ya Yo lo traigo bien Bien este Bien grande la ceja y el bigote Unos lo tienen grande Otro lo tienen corto Unos lo tienen más largo Y otros lo tienen más corto El bigote Pues sí Y yo creo que ya después de ir a sacarme las cejas Ya nos vamos a ir a la casa Vamos a ir a ver películas o algo A ver qué comemos O qué vamos a hacer A lo mejor salte aquí ¿Dónde te haces salir? Aquí Sí Si va Podría ir a que me saquen las cejas ¿Quieres? ¿Quieres ir a ver el trabajo conmigo? ¿A dónde? Casi por Belvio ¿Quieres que vayamos? Si te quieres quedar No sé a ver qué pensamos ahorita Pues sí este Ahorita nos vemos Ahorita que llegué ahí a sacarme las cejas A ver si puedo grabarles Ok Estamos aquí en la casita Ya llegamos del mandado Pues Como les dije Pudimos encontrar solo frutas y verduras Porque A lo que íbamos al frijol Y todo eso pues ya no había Miren Miren Si bien ahora pues voy a tener que Como me había mandado Tengo las papas Completar bien esas plantas Para allá afuera Mi chiqui anda allá afuera Me quiso salir un ratito Está bien bonito de afuera Bebé Amo No te vayas lejos De aquí nomás Te voy a estar viendo Está bien bonito el día Bien bonito Ya voy a poner a acomodar el mandado Así Es bastante Bueno frutas y verduras Pero sí Ahorita los voy a acomodar de una carrerita No te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos ¿Te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos No te vayas lejos ¡Gracias! 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 Bueno Primero Lo más importante Esta carne Voy a hacer como unas hamburguesas Quean bien ricas con esta carne Esta la compre en el Walmart En el Walmart para cuando Si una mierda quieren hacer Si se les antoja Y así es viene así La voy a poner en el horno Quedan bien ricas Así como hamburguesas Es una comida huevoncita Fácil, rápido Pero si queda bien bueno Ya con todos los ingredientes Que uno le pone ya Queda bien rica Entonces la vamos a meter al horno Ya lo tengo caliente Ya que está bien el horno Y ya que está bien Y ya que está bien Vale, que hambre tengo Un montón de hambre Pero ahorita esto está rapidito Bueno la carne si se tarda como media hora En estar Pero No sé si a ustedes les pasa o no Pero a mi Cuando tengo hambre Me pongo de mal humor Así bien Bien feo Cuando ya me ando de hambre Me pongo de un humor Que pa' que quieren Pa' que les cuento Pero ahorita ya Ahorita lo voy a comer Pues si Muchachas Les estaba contando De que ahorita que Oh si Fui a sacarme la ceja Si me fui a sacar la ceja Y el bigote Me arde Me arde Si me dejaron la dolorida Me la sacan con el hilo Pero así me tarda bastante En volver a salir Y aquí mismo Lo vamos a rallar Una zanahoria Entonces cuando no tengan ganas De cocinar Así algo Difícil Hacen esto Y rapidito Va a estar bien rapidito Y salen bien ricas Que amor Te caíste Mal le rayan así La zanahoria Pues si No estaba tan loco Allá en En la winco Había Bueno Hay muchas cosas Que no hay Como carnes Y eso se llevaron Todo Todo Ya no dejaron nada No se que vamos a hacer Si esto sigue así Porque yo no me había Prevenido de nada De mi semana pues De como he mandado Los fines de semana No había podido ir Porque no estaba Mi esposo Yo con los niños Sola No voy a ningún lado Pero este No dejaron nada Esto va a llevar Mayonesa Híjole No tenemos No hay mayonesa Eso me voy a esperar Ahorita le voy a decir A mi esposo Que traiga una Anda en la calle Vamos a hacer esto así Y esto lleva mayonesa Ok Pues vamos a dejar la carne Cocinando como por media hora Creo que si es media hora Aquí de todos modos Traen las instrucciones Pero si es Yo la dejo como media hora Dice Si lo pones en el microwave Son 5 minutos Pero a mi me gusta En el horno De la estufa Y ahí si se tarda Un poquito más Se tarda como Media hora Lo tienes que Dejar a 350 grados De 15 a 20 minutos Entonces Ahorita que ya Este eso Pues Regresamos Para que me acompañen A comer Así quedó la carne Miren Así Ahora ya nada más Me vamos a poner Aquí Se le pone esto aquí arriba Mmm Así Las roditas de cebolla Así Mmm Y Así nos queda Nuestra hamburguesa Niña ¿Tú qué vas a hacer A comer? Galletas Galletas Con leche ¿Le estás cortando A mi planta? No Si te vi Pues si Miren Buen provechito Así es como queda La hamburguesa Fácil Rápida Y bien deliciosa Buen provechito Mmm Pues ya terminamos De cenar Y como nos salimos Ya ni nada sabes que ya no eres joven cuando en vez de salir al cine o algo te pones a hacer costuras miren estoy haciendo esta costura ya se tiempo que la empece pero ya no me había hecho nada ahorita voy a ver si le alcanzo a avanzar algo un ratito aunque sea pues si hoy no hicimos la gran cosa nomas ir al mandado y ya fue todo eso es todo lo que hicimos pues yo creo que ya aquí me despido de este vlog espero que vean este vlog hasta el final no olviden suscribirse y si les gusta pues denle un like verdad aquí esta mi chaparrito bebe donde estas cielos pues si aquí las dejo espero que tengan una buena noche que Dios me las bendiga moto quba sin agro de luz